Desde muy temprano el día de ayer y hoy con un excelente clima, el mejor noticiero matutino, Hechos AM, estuvo transmitiendo de nueva cuenta desde nuestra ciudad. La verdad es que aquí en Querétaro siempre nos reciben de maravilla, es encantador venir y con este clima, bueno, pues se agradece, ¿no? También hay que agradecer la chamba y estos minutos en los que puedes comunicarle a la gente tu trabajo y expresarles un poquito de todo lo que haces, creo que es bueno también y se agradece. Un gusto como siempre estar en Querétaro, que casi me la paso por lo menos un día a la semana aquí, pero feliz, sí, por la chamba, por eso me jala mucho Querétaro. Cambio el clima y luego también la ubicación un poco, ¿no? Porque sin lugar a dudas aquí el clima, la vista es privilegiada, pero cuando sople el viento agárrate porque ahora sí que estás en la lomita, pero qué diferencia, ¿ven? ¿Cómo estamos? Oye, Querétaro es una tierra a la cual vienes seguido, ¿no? Sí, por el trabajo, por México Bravo, hay que recordar que hoy por hoy Querétaro es un epicentro taurino de ferias importantes, de ganaderías, aquí hay, todas las ganaderías que ahora están triunfando están aquí, aquí en los más importantes toreros. Se los agradecemos, ahora sí que el clima, hablé con Tlaloc, hablé con todos para que me echaran la mano y no lloviera y la verdad es que sí, a 12 grados maravillosos. Hace tres semanas que estuvimos acá, la verdad es que sí, no nos favoreció mucho el clima, pero ahora encantados. Gracias a ustedes, pues nos acompañan y más bien nosotros los acompañamos todas las mañanas en lo que se despierta.